Hoy vengo a deciros que hemos vuelto a la casa de la vecina loca y tengo un poquito de miedo y tú, Sergi, mucho, porque desde la otra vez Sonia, nos tienes que ayudar a ver qué es lo que hay en la caseta de la señora loca Uy, pero dicen que es peligrosa, eh, la caseta ¿Cómo es peligroso? ¡Sí! ¡Quítos, canines! ¡Quiero ver cómo tocas! A ver cómo tocas ¡A ver cómo tocas! ¡No, eh, mamá! ¡Quiero una llave! Y creo que es la de la caseta Vale, tenemos que salir de la caseta ¡Oh! 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 ¡La nabuel! La nabuel está aquí La nabuel está aquí ¡No, no, no! ¡Ana! ¡No las austen! ¡Mamá! Y ahora, chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, primero deciros que despertáis a tope ¡Qué mirad! ¡Qué pulsillos! Mira, pone desperta a tope Sergita, mira, las tiene Y aquí está la madre de Sergi Que está haciendo el logo de desperta a tope Hasta ella sabe Porque está suscrita al canal Que no cuesta nada Solo darle un botón No cuesta tanto, ¿no? Pero bueno, no vengo a eso Hoy vengo a deciros que hemos vuelto a la casa de la vecina loca Y tengo un poquito de miedo Lo que desperté Mucho Porque desde la otra vez Ella es amiga de la... Bueno, de la dueña de la casa Entonces... De la mamá de gala Sí Por eso podemos venir Vamos Que quiero entrar ya Quiero ver qué locura se está preparando la vecina loca Tengo nervios No sé, yo también Sí, sí, sí Es que es una locura ¿Cómo está hoy? Hoy está bien Él no está porque nunca está bien Él nunca está bien A ver si a lo mejor se ha tomado la medicina A lo mejor está bien Sonia, nos tienes que ayudar ¿A qué? A ver lo que hay en la caseta de la señora loca Uy, pero dicen que es peligrosa la caseta ¿Cómo que es peligrosa? Se escucha hasta aquí Bueno, voy a intentar hablar con Carla ¿Vale? Y a ver si podemos pasar ¿Vale? Venga, un reto Vámonos Ahí, Sergi, ¿ya bien? Hola, Karla ¿Cómo estás? Bien, vengo con Sergi Con el niño y con Larry Hola, chicos Hola Para presentártelo como Dios manda Muy bien, muy bien Como del otro día Sí, que no se cuelen Qué susto, ¿eh? Claro Tengo a pasar Tengo ahí a mi madre, ¿vale? Lo que pasa es que la tengo atada O sea, no hay ningún problema ¿Qué va a hacer, no? ¿Atada? La tengo atada porque está descontrolada ¿Qué quieren para jugar? No pasa nada No pasa nada No pasa nada En el cuello Está bien La tengo atada ¿Atada? Voy a hacer café, ¿vale? Voy a hacer café, ¿vale? Voy a ir yo a mi casa ¡Carla! ¡Carla! ¿Dónde estás, Carla? Ven aquí otra vez, estos niños No son los de los perros colorados Mamá, ya está, mamá Siéntate aquí que te tengo atada Pero si me ha puesto Sí, porque si no te escucho y te me pierdes No, no, no Sí, mamá Vengan un ratito Venga No puedo Venga 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 Y todo Y canto Y canto La vigilamos un poco Sí, porfa, ¿vale? Siéntate Sí, un poquito Ya, mi carita Sí A ver, a ver ¿Qué tocan? Sí, yo quiero ver A ver cómo toca No, no No, no ¿Qué haces, mamá? No, eh, mamá Te doy en el culo, eh, no, eh No, no No Sí, sí No, no No, no Hombre Ahora, ¿cómo te vas a cantar por las tardes? Canto Hola Pues venga Venga Hombre Coyasco, llanta Coyasco, llanta Coyasco Tiene una llave Y creo que es la de la caseta No, 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 no Mamá, mamá Vamos a la caseta, mamá Me la llevo encerrada, ¿eh? Venga Pero que la ha hecho la guitarra Pero, por favor Pero que la ha hecho Esa llave de la caseta Esa llave Es mala 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 Esa llave que lleva colgada con algo rosa Es la que esconde Todo lo que esconde ahí dentro Lo lleva en la llave De la caseta ¿Podemos entrar? Es muy complicado Porque se volvería loca Es con sus cosas, ¿eh? Son todo lo que guardaría Nos podéis ayudar Es que la casa esta tiene muchísimos años Habría que mirarlo A ver si pudierais quitarle la llave Cuidado que no se escuche Sobre todo, ¿eh? Que no se escuche Porque se vuelve loca Y la tengo que encerrar, ¿vale? Pues bueno, chicos Yo iba a tomar un café, ¿vale? Con ella Así nos hablamos y nos ponemos al día ¿Vale? Portalo bien, ¿vale? Portale bien, ¿vale? ¿Has entrado alguna vez? No No he podido ¿Has escuchado a mi hermano? Sí ¿Has escuchado a mi hermano? ¿Te acuerdas de que estaba en la caseta? Lo tenemos que quitar de ahí Sí Pero es que tampoco se puede ver nada por aquí ¿Qué hacemos, tío? Se escucha a tu hermano Vamos Tú eres un niño muy bueno Ya Sí Tú eres el niño muy bueno Nosotros no me gustan Tú eres un niño muy bueno Tú me haces mucho caso A mí sí Porque nosotros son grandes Y los niños grandes no son buenos No No, ¿a qué no, Adrián? Tú eres muy bueno ¿Quién es? Es Adrián, un niño que está en mi caseta ¿Qué has hecho? En mi casa ¿Qué has hecho? No, yo no, Adrián Yo no lo he hecho No Esto lo ha hecho Los niños, ya Ese niño, el niño Es mi hermano Es mío Es mío Es mío Es mío Adrián es mío Vamos, Adrián Y esos niños han roto eso Casi no lo he hecho yo Lo ha roto usted No Es así No Es mío, Adrián Es mi hermana Es tu hermana Es tu hermana No Es mi niño más malo también Yo no quiero a nadie Estos todos Me están botiendo Mamá, venga, que te entierro ya Que te toca la medicación, hombre Me están botiendo, loca Hombre Me están botiendo, loca ¿Dónde están mis títos? Mis títos Mis títos Venga, haciéndote yo Venga, mamá Que te ato Que te portas muy mal con los niños No puede ser Siempre que venga alguien a la casa, mamá No puede ser, mamá No puedo más Los niños son malos Los niños son malos Venga Los niños son malos Venga, mamá Mi llave ¿Dónde está mi llave de mi casa? La tienes ahí colgada, mamá Vale Quítasela tú Quítasela tú Tenemos la llave Tenemos la llave Vamos a abrir la casita ¿Cómo la sale? Es que... ¿Qué llave? Muchos años Pues tenía razón Tiene muchos años ¿Qué es esto? ¿Qué es? Que son antiguas Son muy antiguas A ver Esta no tanto Pero esta sí Ay, Dios Da miedo Da mucho miedo ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? La negrita de la suerte Es bien Es bien Se llama así A ver A ver A ver A ver Vale Tengo que salir de la casita Vale Baja la llave Sergi Pero pesa un montón Esto ya Tengo mucho miedo Chicos Darle like Por eso Porque No reacciones A ver ¿Qué hay? Mira tú ¿Qué hay? ¿Ari? ¿Pero qué es esto? Qué miedo No, no, no ¿El Anabel? ¿El Anabel? Esta es la muñeca Esta es la muñeca Esta es la muñeca ¿Y esta muñeca? Pues yo creo Súper antiguo Pero las muñecas muy raras Mira ese payaso Ay Dios Anabel está aquí Anabel No, no, no Anabel Otra vez no No quiero Yo pensaba que me había liberado con Martina Vámonos 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 Corre 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 ¿Esta la muñeca? ¿Esta? ¿Esta la muñeca? 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 Pero te habías liberado tú Sabía que hay muchas muñecas muy feas Y da mucho miedo Sí mamá ¿Habéis podido? Mamá no, no, no Yo no quiero Karina ¿Esta la nabel? En fin que hay muñecas muy feas Es que tiene historia esta caseta ¿Queréis que la cuente? Sí Sí ¿Estáis preparados? Sí Pues vamos Venga Corre He escuchado He escuchado Nos hemos ido No podía cerrar la puerta Estáis súper asustados Pero que he escuchado los ruidos Tengo que ponerle la llave antes de... ¡Ah! Estoy despierta Hola mamá ¿Qué ha pasado? Nada Te he cogido yo la llave No te preocupes ¿No habrán ido? No Todo lo que hay ahí es un secreto De lo que pasó aquella noche ¿Te acuerdas? Karina Hija Hija ¿Ese niño de quién? Porque yo soy mi niño Empecé a ver a mi juguete Él es mi niño Es mi hermano ¡Ay sí! Este es mi niño Sí Este se llama Adrián también Claro mamá Dale de merendar a los niños ¿Ves? Así no eres buena mamá Yo soy buena No, yo soy buena ¿Vas a ser buena ahora? ¿Seguro eh? Sí Sonia Yo me acuerdo de ti Sonia Vale Karina Adrián Voy a ser buena conmigo Seguro eh Mira Vale Buena con todo ¿Y conmigo? Con todo Esa es mi niñita Sí La gala Es conmigo aquí Ven aquí La gala No, la gala Él es gala ¿Ves como no hace nada? Vea ¿Y a mí? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Es mi niño? Yo soy buena Él es bueno Es bueno Es bueno Sí, eres bueno Sí, eres bueno Eres bonito ¿Y tú? No Es la hermana de la abría Tiene orejas de gato Esa niña Sí, así Sí, ¿no? Ay, o no No, eso no No, no Qué bonita, eh Es bonita Es bonita Es bonita Má, baja el bonita Es bonita Es bonita ¿Verdad? Sí Sí, es bonita Deja el niño este aquí ¿Verdad? Venga Es esto No, no No, no No, no No, no No, no No, no No la asustes Mamá Hombre Otra vez Y bueno chicos Hasta aquí el vlog de hoy Este vlog ha sido un poquito Movilizo Así muy movilizo Pero bueno Hemos conseguido lo que queríamos Hemos entrado a la caseta De la mujer loca Sí, muy loca Me han dicho Que me van a contar la historia Así que en el próximo vídeo Si le dais muchos likes Os suscribís Y activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Que estoy haciendo Nos cuenta la historia Tan horror Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.